Un perro chihuahua de 4 años se ha convertido en héroe tras salvar a su dueña de ser atacada por un perro de pelea. Jenna Desrocher, de apenas 8 años, se encontraba jugando en el patio trasero de su casa, cuando un perro de raza Pitbull logró liberarse de su correa y comenzó a atacarla desde las rodillas hasta el rostro. Honey, como llaman al pequeño chihuahua, rápidamente intervino hasta que consiguió distraer al agresor para posteriormente ser aprendido por su dueño. La abuela de la niña dice que hasta el momento ya ha recibido cientos de puntos en la cara y que tuvieron que coserle el párpado del ojo derecho ya que el perro se lo abrió por la mitad. Jenna necesitará horas de cirugía, sin embargo, su abuela cree que pudo haber sido peor de no haber intervenido Honey. El Universal Televisión